...acabo la movilización, ni una menos. Una movilización que en el día de hoy tiene como consigna la despenalización del aborto. Y esto generó muchísima polémica porque muchas mujeres, muchos familiares de víctimas de femicidio no están de acuerdo con la despenalización del aborto y entonces no se sientan representados en la marcha del día de hoy. Entre ellas, Jimena Duris, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Jimena, mamá de Ángeles Rawson. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a vos. Y Jimena, junto a Verónica Camargo, mamá de Kiara Paez. Recordemos, Kiara fue esta nena que fue asesinada por su novio en Rufino, en Santa Fe. Ella tenía apenas 14 años y a raíz de esto se comienza con la movilización, ni una menos. Ambas hicieron un video, vamos a compartirlo. Yo soy Jimena Duris, mamá de Ángeles Rawson. Asesinada por el encargado del edificio donde vivíamos. Mi nombre es Verónica Camargo, soy mamá de Kiara Paez, la adolescente asesinada en Rufino. Tenía 14 años, estaba embarazada. Por ella se inició la marcha del Ni Una Menos. No me siento representada por el primer Ni Una Menos. Y me sentí parte y creo que ese primer Ni Una Menos fue de todos. No fue sectorial, no fue partidaria, no fue religiosa. Todos participamos, familias, hombres, niños. No se puede reducir la magnitud del Ni Una Menos a una parte de un debate de una forma de violencia a la que yo no adhiero. Y este, que es el aborto. Y mi hija era activista, creo, vida. Yo creo que relacionamos el Ni Una Menos y el aborto. Yo me siento mal, me siento incómoda, porque si decimos Ni Una Menos, creo que también es Menos. Entonces, también tenemos que defender esa vida. Yo digo, tenía un nieto y aunque a veces me cuesta nombrarlo, pero yo el nombro a Kiara y para mí es nombrarlos a los dos. Y nadie me va a quitar de la cabeza, como digo siempre, que la mataron por querer defender a su bebé. Lo que yo por lo menos no quiero permitir es que se me represente en algo que yo no estoy representada. Ni mi hija, ni un gran porcentaje de mujeres que están a favor de Ni Una Menos, pero no están a favor del aborto. Bien, allí veíamos parte de este video en donde está Jimena, está Verónica, está claro el mensaje que dan ambas. Preguntarte, Jimena, en primer lugar, si sentís que cambió mucho desde aquel Ni Una Menos a este que ya es el cuarto. Y sí, muchísimo, muchísimo. O sea, como bien decía Verónica, el primer Ni Una Menos fue una marcha espontánea, donde todas éramos iguales. No había, yo justo coincidió con la audiencia, una de las audiencias más terribles del juicio de mi hija. Y la verdad que yo venía abatida y cuando vi esa manifestación, esa democracia, esa solidaridad entre todos me sentí. Yo no soy de ir a manifestaciones porque por mi tamaño me suelo abrumar, aparte me empujan. Y me acuerdo que cuando llegué me sentí muy cuidada, me sentí que aparte no hubo ningún disturbio, no hubo ningún problema. Y bueno, es lógico, es lógico que está bien, había columnas de partidos políticos y todo, pero estábamos todos en paz. Y de hecho fue un antes y un después de esa marcha. Y que fue a raíz del femicidio de Kiara que estaba embarazada. Claro. ¿Vos sentías que ahí estaba la consigna en contra de la violencia machista por encima de cualquier otra cosa? Claro, tal cual. Que eso es lo que expreso en el video. O sea, yo creo que la violencia hacia las mujeres es cultural y tiene diferentes aristas. Por eso creo que no hay que reducirla a un tipo de violencia. Bueno, cada cual tiene derecho a tener su postura, pero me parece que no tiene que... Por eso decíamos con Verónica que no nos sentimos representadas por la consigna del aborto como gran consigna de la marcha de Ni Una Menos. Porque para mí es mucho más grande el Ni Una Menos que el debate del aborto. Es porque sentís que es mucho más grande, como dijiste vos recién, o es porque creés que al tenirse con la lucha a favor de la despenalización del aborto, muchas mujeres que sí quieren marchar contra la violencia machista, pero no están a favor de la despenalización del aborto, no se sientan representadas hoy. Bueno, yo creo que por lo que he recibido, esto fue un acto que hicimos con Verónica, me dio un salto de fe, no en el sentido religioso, sino que dijimos, bueno, esto realmente no nos representa, ya es la cuarta, no nos venimos sintiendo representadas desde hace bastante. Y, bueno, dijimos, hagamos esto. Y lo que yo recibí de mis compañeras de lucha, de muchas mujeres, es, bueno, qué suerte que salieron a hablar, porque hay muchas de nosotras que no estamos... Que se sienten de esa manera. Claro, que no nos sentimos representadas. Recién la veíamos en el video a Verónica Camargo, mamá de Kiara Paez, está en línea en este momento, la vamos a sumar aquí a la charla. Verónica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a Cime y a toda la audiencia. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, escuchar tu postura con respecto a la marcha del día de hoy. Bueno, como decíamos con Cime, como decimos en el video, la verdad que yo ya no me siento representada o parte de ni una menos, porque hoy hablar de ni una vez menos significa aborto. Y bueno, yo estoy a favor de las dos vidas, o sea, no puedo estar a favor del aborto, porque siempre digo que hay que reclamar nuestros derechos, las cosas, pero en paz y sin violencia. Por eso que ahora ya no me siento parte del ni una menos. Sí, te quería preguntar si más allá de esta diferencia sobre la consigna de la movilización, ¿sentís que todo el movimiento de activismo de mujeres de alguna forma ayudó a darle visibilidad a los reclamos que ustedes sostienen hace años? Sí, obviamente que se le había dado, con el ni una menos del 2015 se le dio visibilidad al tema de la violencia, del femicidio, que de esa manera arrancó. Pero hoy es como que de lo único que se habla es del tema aborto, o sea que el ni una menos salió de la esencia, digamos, por lo que arrancó. Y entonces, bueno, muchas personas no nos sentimos representadas. Como decía Jiménez hace un ratito, con la repercusión de nuestra postura, muchas mujeres salieron a agradecer o decir que no se sentían representadas hoy con lo que reclaman ni una menos, que por ahí están a favor de luchar en contra de la violencia o de participar, pero ahora con esto de que es solamente aborto, no todas las mujeres están a favor del aborto. Entonces, bueno, creo que tenemos que escuchar todas las posturas. Y saber respetar lo que cada uno piense. Claro. Ahora, Verónica, les pregunto a las dos, a Verónica y a Jimena, a ambas, con respecto a esto, ¿no? Hoy está clara la postura que ustedes tienen con respecto a lo que sucede, sobre todo este año, que se está por dar tratamiento en diputados dentro de muy poquito, el tema de la despenalización del aborto. ¿Qué les pasó el año pasado, el anterior, no el primero, que vos recién bien nos contabas, Jimena, y Verónica, también conocemos tu postura porque surge a raíz del asesinato de Kiara. ¿Qué pasó el año pasado, el anterior? ¿Allí sí se sentían representados o también sintieron que se estaba apropiando algún colectivo del cual ustedes no se sentían parte? Bueno, yo, sí, empiezo yo. No, yo la verdad que, como digo y aclaro siempre, me sentí representada siempre por el, ni una menos, del 2015, con Marcelo Ojeda y ese grupo, con el cual sigo teniendo una relación constante y permanente, pero con los otros, después cuando ya tomaron el otro colectivo, no, no porque van, pues yo te decía, hacen los reclamos con violencia o con ataques y aparte nunca fuimos, bueno, al menos yo nunca fui parte de eso, no viajé a ninguno y organizamos acá en Rufino, pero tomamos los reclamos de otra manera y en paz, más relacionados con los femicidios, con la justicia, con la educación, pero no con violencia, creo que no hay que hacer ese tipo de reclamos. No, yo no participé más de ninguno de los dinámicos. Jimena, yo participé en el segundo y ahí ya, bueno, se había notado un cambio con respecto al primero, pero ya en la tercera no porque, bueno, había ya grupos de manifestantes que estaban muy cebados y muy cebadas y creo que yo, la verdad que no, no adhiero a ninguna forma de violencia, yo creo que las cosas se tienen que hacer en paz o con cierta, o sea, sin perder la contundencia, ¿no? Claro, la fuerza. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y con respecto al tema que mencionaba bien Vero, también el tema de la educación, porque estamos hablando, que creo que es importante Vero que lo hablemos esto, el tema de la educación, o sea, nosotros tenemos una educación sexual integral que no está en la currícula en este momento de los colegios, y esa educación sexual integral tendría que tener por lo menos ya 5 o 6 años de estar instalado para que el chico cuando llega a la pubertad, que es la edad donde empieza su sexualidad o empieza esa revolución hormonal y todo eso, esté preparado. Pero resulta que no estamos haciendo la prevención y la educación que se necesita, ¿me entienden? O sea, está como una parte sí y otra parte no. Entonces tampoco me siento como cómoda con esa situación. O sea, yo respeto las posturas, respeto, estoy en muchos, o sea, participo de muchas charlas donde van colectivos feministas, estuve este fin de semana justamente en Ushuaia y en Río Grande, y la verdad que fue una experiencia enriquecedora, y está habiendo una movida muy grande en todo el sur, pero la realidad es que lo que yo rescato de todas las charlas es justamente esta contradicción, ¿no? O sea, como que no está la educación, la ley de educación sexual integrada en la currícula de los colegios. Y en la justicia, ¿llegó el ni una menos a la justicia? Porque bueno, a ustedes se puede ver que llegó a las calles, llegó en general a la cultura, llegó a los jóvenes, con estos matices y estas diferencias que ustedes marcan, pero es un tema que está totalmente instalado en la sociedad. En los tribunales, ¿llegó a instalarse? Yo creo que está haciendo la justicia una permeabilización muy importante con respecto a la perspectiva de género. Bueno, cuesta, ¿no? Porque digamos que la justicia siempre es lenta. Por lo menos los casos de femicidio que yo acompañé han tenido una resolución rápida. Hay casos que quedan impunes, lamentablemente, sobre todo hay que educar mucho a los funcionarios judiciales y a los funcionarios policiales que toman las denuncias a las víctimas, pero bueno, se han quedado comisarías de la mujer. Hay como toda una concientización. Notas un cambio. Ahora, Verónica, te pregunto, vos recién mencionabas a aquellas mujeres que en su momento inspiraron este ni una menos, esta primera marcha, con quienes vos seguís teniendo contacto. ¿En algún momento hablaste con ellas de este malestar que te causaba lo que está sucediendo hoy? Sí, sí, Marcela siempre supo mi postura con respecto al aborto, pero bueno, siempre, como decimos, podemos hablar más allá de las diferencias que tengamos y respetarnos, que creo que de eso se basta. Creo que tomaron, o sea, el otro grupo, lo hizo más sectorial, más... Y por eso no me sentía representada. Pero no me siento representada hoy. Antes también. Y no quiere decir que las chicas a lo mejor en el 2015 no tuvieron esta postura del aborto. Pero lo basaron en el otro sentido, con respecto al femicidio, a la violencia, a todo eso que creo que nos sentimos más representadas todas las mujeres en general. Hoy se tomó con un ultrafeminismo, y como yo digo, cuando por ahí a mí, a lo mejor me decían, ¿por qué? Porque, digo, yo no soy feminista. Simplemente quiero acompañar a todas esas personas que, bueno, yo obviamente me vi atravesada por el femicidio, pero también a las personas que pasan de juego por alguna situación de violencia. Incluso también podría acompañar a una persona que pasó a lo mejor por una situación de aborto. Pero no es que yo... Porque obviamente que no las vamos a juzgar y que también es la posición de Jiménez. El tema es que tenemos que tratar de evitar que se llegue a esa situación. Si hubiera, a lo mejor, como decía el recién Jiménez, que estaba hablando de la justicia, si tuviéramos un sistema judicial que aplicara penas severas a los violadores, a los abusadores, o cuando ocurren femicidios como los nuestros, y hubiera una pena bien severa, creo que también los criminales se cuidarían un poco más. En el principio total saben que con el tema de los derechos humanos, entran y salen por otra puerta, entran por una puerta y salen por la otra, porque obviamente los derechos humanos todavía siguen protegiendo más al criminal que a la víctima. El derecho a la vida por ahí a veces queda de lado, y bueno, pero por eso debemos seguir trabajando todos juntos, comprometernos, pero no luchar como si estuviéramos todos en sentidos opuestos, porque creo que todos queremos defender a la mujer, a todo, creo que a toda vida, y a poder vivir una vida libre de violencia, en una sociedad mejor, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan crearse de la mejor manera, ¿no? Queda clarísimo, Verónica. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio, también el tuyo, Jimena, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, tal vez un beso, y de aquí nos vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde, ya venimos con más. Muchas gracias.